qué tal amigos coleccionistas bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal de mister super trasher home y como pueden ver nos fuimos de cacería a walmart salieron bastante buenas piezas y vean que nos salió amigos por fin un trasher home colgadito como debe de ser la cacería se puso muy buena así que quédate viendo todo el vídeo primeras piezas que encontramos amigos estas dos motos de hw moto unas piezas muy bonitas que son del 2023 pero se repiten en la caja a 2024 entonces vamos a iniciar por esta honda amigos es la honda supercube en color amarillo amigos vean es una pieza muy bonita de esta colección hw moto y vean vamos a iniciar es una pieza que luce bastante bien la base es en color amarillo con un combinado en color blanco aquí vean esas llantas que tiene aquí en la parte de delantera amigos también tiene el motor el escape no está tan detallada esta pieza amigos la verdad viene muy simple pero me gusta porque es una moto de hot wheels entonces esas casi no son tan comunes de ver ya ahorita se están repitiendo un poquito más el asiento viene en color café amigos y es una pieza muy bonita de la colección ya es la segunda variante estas son del lote 2023 entonces como les digo se repiten en este 2024 pero lucen bastante buenas y pasemos ahora con esta honda supercube custom una pieza bastante igual muy buena la igual ya es variante entonces vamos a iniciar tiene un color azul metálico que cobre gran parte de la motocicleta tiene aquí el logo de honda y una cabina más por de color blanco también tiene esas llantas en color negro es una pieza igual bastante buena vean aquí tiene el volante o sea les digo estas motos no están tan detalladas pero es un agasaje encontrarlas colgaditas como deben de ser vean aquí está la pareja de motocicletas dime cuál te gusta más en amarillo en color azul los de acá abajo en los comentarios pasemos con las demás piezas siguiente pieza de la colección amigos de la cacería en walmart el número 1 de 10 hw green speed lote a 2024 amigos vean aquí la parte de la esquina viene en color blanco cuando venga en color blanco significa que ya son piezas del 2024 y vamos a iniciar con esta pieza vean cómo luce aquí en la tarjeta es un auto en color azul y no es fantasía amigo la verdad de este auto ya está saliendo en vida real entonces no es fantasía es una pieza hecha por inteligencia artificial entonces por eso se ve tan futurística esta pieza que es lo que lo caracteriza y así es amigos es el singer 21c una pieza muy bonita de hdw green speed autos eléctricos son autos que vienen muy bien detallados y vean aquí estas llantas en color gris de estrella me gusta la combinación ese color azul que cubre gran parte del auto tiene esta vista panorámica en la parte de arriba de del auto vean aquí los detalles en la parte de enfrente es y se ve el logo las luces muy bien detalladas es una pieza muy buena de hot wheels que me gusta que esté debutando en la línea básica vean acá en la parte de atrás también viene detallada de la luz roja y me parece que ese es el escape amigos tiene ese alerón en la parte trasera y tiene vista panorámica es una pieza muy buena de hot wheels la verdad me gusta bastante que estos autos eléctricos los estén detallando un poco más me parecen muy buena y no sólo salió el 1 de 10 amigos también salió el 2 de 10 y el 3 de 10 aquí están amigos se los vamos a mostrar a continuación vamos a iniciar con el número 2 amigos que les parece el número 2 es esta volvo xc40 richard una pieza muy buena de hdw green speed son piezas que me gustan autos eléctricos igual repiten el mismo tono de azul que el auto anterior amigos ven aquí ese tampo de xc40 de volvo que cubre la puerta tiene también vivos en color amarillo y aquí se ve el emblema de hot wheels ven esas llantas de camionetas que me parecen muy buena elección son auto es una variante ya salió en el 2023 entonces vamos a iniciar con esta pieza tiene los interiores en color negro acá en la parte trasera también viene detallada la parte de las luces incluso ahí se ve el emblema de volvo y el xc40 es una muy buena pieza por la parte de arriba tiene esas luces de montaña y no tiene tampo alguno en la parte de arriba del auto vean por acá atrás adelante amigos tiene las luces y el tumba burros no tiene detalle en la parte de la parrilla ni mucho menos en las luces es una muy buena pieza el número 2 de 10 y así luce en la parte de la tarjeta amigos ya son piezas que debes de encontrar colgaditas como deben de ser ven aquí si se ven las luces el emblema de volvo y acá en la parte de arriba son las luces de montaña y el tumba burros amigos entonces es una muy buena pieza de hot wheels me gusta bastante como la agregan a esta línea entonces dime tú opinas y pasemos con el número 3 de 10 amigos la tesla model y de hd blue green speed igual el mismo tono de azul amigos no sé si vayan a repetirlo en demás autos de la colección no estoy seguro pero me gusta la verdad siento que les queda bastante bien este color así bien esta tesla amigos model y la verdad casi no tiene mucho que decir ya es una pieza que igual vimos el año pasado en esta serie y vamos a iniciar aquí amigos en la parte de acá abajo no tiene tampos amigos en ningún costado tiene tampos esta tesla también tiene las llantas en color negro y unos rines multi estrella muy buenos viene detallada la parte de las puertas vean acá atrás amigos viene muy bien detallado los las luces el emblema de tesla ahí se ve la placa dice speed eb speed y muy buen detalle acá atrás amigos vean ese detalle acá en la parte de arriba del auto amigos tiene igual vista panorámica interiores del mismo color negro y vean por la parte de enfrente amigos tiene esas luces muy buenas y un emblema de tesla que lo detallan bastante bien en cualquier tesla de hot wheels los emblemas son garantía pura entonces vean cómo luce esta camioneta y así están las tres amigos ya tres piezas de la colección que debes de encontrar ya colgaditos como deben de ser dime cuál te gusta más de esta colección los de acá abajo en los comentarios siguiente pieza amigos de la cacería y vean cuál es el alfa romeo gt v6 3.0 de retro racer el número 10 de 10 este es del año pasado pero se repite en el lote a 2024 y es una pieza que me gustó bastante por todos los detalles que tiene este alfa romeo es ya esta es la segunda variante y vean esos rines que tiene aquí amigos o sea lucen muy buenos es una muy buena cierto vean todos esos tampos que tiene de alfa romeo el número 6 de momo el campo de hot wheels una muy buena serie de tampos un color blanco que me gusta bastante como luce le queda muy bien a este auto y ven así luce aquí en la parte de la tarjeta o sea muy bien viene bastante bien el auto es un blanco perleado también vean aquí el emblema de alfa romeo las luces las intermitentes amigos o sea esos son muy buen detalle es una pieza demasiado elegante a mí a mi gusto y así luce aquí abajo amigos tiene agregando a lo ya mencionado tiene una línea en color rojo por la parte de abajo y vamos a iniciar por acá enfrente amigos viene detallado el emblema de alfa romeo las luces también eso está increíble la parte de la parrilla luz espectacular y acá la parte de arriba amigos no tiene mucho de qué hablar es una pieza sin tampos en la parte de adelante del auto y por la parte de atrás tampoco tenemos detalles amigos la verdad yo creo que una de las líneas rojas para simular las luces hubiera quedado bastante bien es una muy buena pieza de la colección que les digo ya salió en el lote del año pasado y se repite en este entonces pues dime tú qué opinas te gusta no te gusta los de acá abajo en los comentarios y pasemos con las demás piezas siguiente pieza amigos de la cacería en walmart y vean quién hace su debut en la línea básica en este 2024 de la serie hd blue screen time el número 2 de 10 recuerden que el número 1 es el de monster high que increíblemente no pudimos encontrar amigos y vean qué pieza es el uss enterprise nsc 1701 de star trek amigos una pieza que se repite en este 2024 en el 2023 no salió viene casi casi que un año sí un año no entonces vamos a iniciar con esta pieza que muchos la conocen como un satélite entonces pues dime tú qué opinas un satélite una antena y vean aquí amigos en la parte de la tarjeta no tiene mucho que decir es una pieza y tal cual es la nave de star trek y vamos a iniciar por acá amigos vean esos detalles que tiene en la parte de la nave o sea viene increíble en aquí en la parte del círculo el nombre completo tiene esos relieves que me gustan y me parecen muy buen detalle acá atrás tiene los propulsores amigos y tiene esa línea roja que me siento que es un muy buen acierto también tiene este esta es la base amigos por si la quieres abrir y esta es la base para que de la ilusión de que está flotando tiene también ese punto azul que es si no me equivoco el propulsor entonces es una pieza muy buena a mí la verdad se me hace muy bonita pieza de esta colección no sé tú qué te parece te gusta que repitan tanto esas piezas no me gustaría que innovaran un poquito más que de gran no sé más naves de star wars un poco más no repetir casi siempre los mismos casting en esta serie de películas y eso es lo que se puede decir de esta pieza pasemos ya con las demás para mí el top 3 siguiente pieza amigos de la cacería y vean cuál es el 1956 corvette de barbie amigos vean aquí dice barbie de movi una pieza muy buena ya es la segunda variante de este corvette del primero es en color rosa ahora viene en color azul un azul muy bonito muy acertado el color este es del lote del 2023 entonces se repite aquí en el lote a por si no tuviste la oportunidad de conseguirlo lo puedes ya conseguir colgadito como debe de ser en 2024 en este nuevo lote a y vean aquí amigos es una pieza muy buena de hot wheels vean todos sus detalles que tienen ese color blanco una línea en color cromo incluso aquí se ve un poco las letras de corvette pues es una muy buena pieza de hot wheels la verdad me parece un muy buen casting nuevo para el 2023 y vean aquí amigos tiene los interiores en color blanco tiene un color azul muy bueno tiene estas llantas de pacman en color cromo que le quedan bastante buenas vamos aquí amigos en la parte de enfrente amigos tiene la parrilla detallada aunque no se alcanza a ver mucho si está detallada tiene también la placa de barbie y las luces en color azul vamos acá en la parte trasera no tiene ningún detalle amigos esta pieza pero yo creo que aunque ya la tengas y la vuelves a encontrar te la tienes que llevar amigo es una pieza que es muy buscada por todos sea niños o niñas entonces dime tú qué te parece esta pieza que cuál te gusta más en color azul en color rosa a mí la verdad te gustan ambas y se vuelve a repetir en el 2024 viene ahora el corvette que tiene que en uno gris con flamas entonces ponte gusto me parece que viene en el otc entonces hay chance amigos hay chance de encontrar esta pieza colgadita como debe de ser y no te desanimes si aún no le encuentras ten paciencia es una pieza muy buscada y como te digo es una pieza que va a ser muy buscada al igual que el de monster high amigos es una pieza que yo aún no he podido conseguir el de monster high pero no pierdo las esperanzas amigos dime tú qué te parece esta pieza y pasemos con las últimas dos siguiente pieza amigos que ya pude conseguir en la cacería el número 1 de 5 el batmóvil amigos el batimóvil de la serie de batman vean aquí amigos este es el batimóvil que sale en la película de batman contra superman y ven aquí luce en la tarjeta amigos una pieza muy buena que me parece muy buena cierto que respeten el color negro de hot wheels y de batman amigos más que nada vean esos cristales en color azul tiene también unas llantas muy buenas en color negro con un delineado en color azul una pieza muy buena de batman y vamos a iniciar por acá amigos esa pieza es una de mis favoritas o sea me encanta que hayan respetado el color negro como les digo esas llantas muy deportivas que lucen bastante bien o sea es un auto con un negro brilloso en la parte de arriba y abajo más que negro en punto de vista es como un gris la base es en color gris entonces es una muy buena pieza y vean aquí amigos o sea como luce por la parte de arriba todos todos esos detalles que tiene vean el color negro característico del murciélago o sea está muy buen detalle este amigos vean aquí también tiene ese puntito blanco la verdad no sé para qué sirva sirva no sé si tienen alguna función en la película yo la verdad no la he visto entonces si tú sabes ponmelo acá abajo en los comentarios y vean acá amigos en la parte trasera no tiene mucho detalle pero me encanta el color eso es lo que a mí me gusta de esta pieza el color que lo hayan respetado y por no tiene así gran detalle esta pieza pero o sea me gusta o sea me encanta este batimóvil es un muy buen casi un muy buen este auto de del murciélago y me gusta que estén volviendo a poner esta pieza en en la línea de batman me tú qué opinas los de abajo en los comentarios otras piezas amigos que encontramos en la cacería en walmart son estas dos piezas de cars y una de matchbox son piezas que no son hot wheels pero me gustan bastante así que se las vamos a mostrar aquí en el canal amigos y vamos a iniciar con esta de cars vean es el rayo mcdwin de la primera película de cars de disney pixar vean es una pieza muy buena el rayo mcdwin una pieza muy buena la recuerdan la infancia de muchos entonces vamos a empezar por acá abajo amigos es una pieza muy buena es el rayo mcdwin de la primera película vean esos detalles que tiene tienen número 95 un rayo muy bonito esas llantas de light gear rostís todos esos campos que tiene aquí de la copa pistón patrocinadores entre muchas otras cosas amigos vean es esos rines rojos están muy bonitos y es una pieza que estas de cars son 100% metal entonces vean aquí la base está muy bien detallada junto con las suspensiones todos los escapes muy buen detalle y que respeten todo por la parte de abajo de estos de estas piezas de caras y vamos a iniciar aquí amigos por la parte de arriba o sea vean es el campo de rostis esta calcomanía del rayo tiene aquí el número 95 lightning mcdwin por acá arriba amigos como les digo es una muy buena pieza de de cars de mattel esta línea de hot wheels también son muy buenas junto con estas de cars entonces vean es o sea mattel y disney y pixar o sea hacen una muy buena combinación en aquí también todos los detalles que tiene en la parte trasera el número 95 rostís entre muchas otras cosas amigos es una muy buena pieza de esta colección como les digo vean o sea es una pieza que trae infancia les recuerda mucha infancia a muchos de que están viendo este canal siguiente pieza que también pudimos encontrar ese día en la cacería amigos vean es el rayo mac queen de la segunda película con llantas de carreras vean o sea es una pieza muy buena y incluso yo creo que es un muy buen diseño del rayo mac wheeling que lo hayan puesto con esas llantas todo el alerón por la parte trasera el trueno incluso lo cambian pues es una muy buena pieza y vamos a comenzar aquí amigos acá en la parte de abajo vean esas llantas deportivas muy buenas tienen multi picos amigos tienen igual las llantas de light gear y vean ese rayo que está increíble inicia por la parte de fuego y vean todo el contraste de la pintura y con su emblemático número 95 aquí como pueden recordar muchos es esta pieza del gran premio entonces también tiene el número 95 junto con la bandera de eeuu aquí como pueden ver por la parte de arriba amigos vean es el gran premio mundial el número 95 y el tampo de la copa pistón junto con dockson hornet es un muy buen detalle y esta pieza la verdad me gusta bastante estas de cars amigos entonces también y las compramos esa vez en la cacería vean los a todos los tampos de alinol la bandera de eeuu es una muy buena pieza del rayo mac queen y como les digo o sea estas piezas más allá de ser valiosas o no yo creo que tienen sentimiento es la infancia de mucha gente entonces encontrarlas es un agasaje y dime tú qué opinas de estas piezas los de acá abajo en los comentarios y dime qué pieza te gusta más y este rayo madwin o el primero el de la primera película entonces los de acá abajo en los comentarios última pieza amigos que encontramos en la cacería y vean cuál es este maclaren 720 s spider una pieza muy buena de matchbox ya no pudimos encontrar la golf pero salió este maclaren muy bueno vean lo que sea de cada quien maclaren y matchbox hacen una muy buena combinación vean este maclaren está increíble y vamos a pasar acá abajo amigos vean o sea es una pieza en un gris metálico muy bueno tiene también esas llantas en color negro están increíbles está descubierto por la parte de arriba amigos como ya saben spider en todos los autos deportivos significa que están convertibles entonces es una muy buena muy buena pieza y vean todos los detalles que tiene aquí amigos está las luces muy bien detalladas y la parrilla incluso las intermitentes están muy bien y pasamos por acá atrás amigos también está muy bien detallada esa luz trasera incluso ahí se ve la placa y un poquito el emblema de maclaren entonces es una muy buena pieza que agregan hoy a la colección de matchbox o sea está bastante buena esta pieza y como les digo lo que sea de cada quien matchbox siempre tiene muy buenos detalles en todos los autos sean buenos o malos los casting siempre están muy bien detallados entonces si encuentras esta pieza no dudes en llevarte el amigos es recién por ciento recomendable que la tengas en tu colección dime tú qué opinas qué te pareció este vídeo y los dejo con esta toma de este maclaren que está increíble siguiente pieza amigos de la cacería del día de hoy y vean qué pieza es el super trasero por fin salió colgadito como debe de ser amigos el forescore rs 2000 es una pieza muy buena y se alcanza a ver un poco la flamita dorada el super trasero de la caja factory fresh el número 1 de 10 y vean nada más qué bonita pieza amigos de esta serie el primer super trasero del 2024 vean una pieza muy buena para hot wheels un forescore muy bueno una pieza muy emblemática de asia entonces vamos a iniciar por por cómo es esta pieza por acá abajo amigos vean ese color verde que está impresionante es un verde muy bueno metálico ya saben que estas piezas son un poco más llamativas que su versión básica increíblemente amigos no pudimos encontrar la versión básica de esta pieza a pesar de que si estaba ya no la pudimos encontrar ya se la habían llevado algunas personas esta fue la pieza que dejaron entonces vean no se dieron cuenta de que estaba el super trasero con se llevaron todos los de mostrar hay amigos y dejaron esta pieza entonces como les digo es un verde muy bueno vean ahí se ve la manija vean esas llantas de goma que están increíbles o sea vean esos rines no es llantas de goma muy bonitas están bastante gruesas entonces vean nada más que hecho la pieza la base de estas piezas son en color verde igual pero son de plástico amigos entonces lo único bueno son las llantas de goma como les digo y se ve la flamita imposible no no distinguir esta pieza vean acá por la parte de acá atrás amigos vean cómo luce esta pieza el rs 2000 x y ahí se ve el th viene bastante detallada esta pieza por donde la veas vean esas luces que tiene aquí todos los demás detalles de esta pieza está increíble incluso aquí se ve un poco el logo de score por score entonces vean es una muy buena pieza aquí en el lado de la puerta tiene los espejos retrovisores entonces es un muy buen detalle y vean aquí amigos aquí es lo bueno vean esta parrilla está increíble tiene la parrilla en color negro junto con las luces y el emblema de ford amigos ahí se alcanza a ver y un poco de spoiler acá abajo amigos de verde plastificado vean por la parte de acá arriba esta pieza está increíble es una pieza y completamente lisa no tiene ningún detalle en tampos es un verde característico cubierto por toda la pieza amigos entonces vean es es una muy buena pieza como les digo es el trasero con una pieza muy buena para el canal el súper trasero con de esta pieza y vean o sea es increíble por donde la vean y como les digo tuvimos la fortuna de encontrar la colgadita como debe de ser estaba ahí solita amigos nadie la vio les digo todos se fueron por las piezas de monster high entonces ni se percataron de que estaba esta pieza entonces nos fuimos rayados amigos y es el súper trasero de la caja del 2024 amigos vean nada más que chulada les dejo con estas esta vista increíble de esta pieza y dime si ya lo pudiste encontrar colgadito como debe de ser los leo acá abajo en los comentarios y bueno amigos este vídeo ha llegado a su fin si el vídeo te gustó por favor darle pulgar arriba y compartirlo con tus amigos no olvides suscribirte al canal y dime qué te pareció esta cacería ya encontraste el super trasero de la caja a 2024 los de acá abajo en los comentarios si estás viendo mister super trasero hunt